Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio, y el otro día por la calle de casualidad escuché un comentario, no sé exactamente en qué contexto, pero que decía que España era un país pobre, entonces se me ocurrió que podía ser un buen tema para tratar en un vídeo, y lo voy a hacer un poco comparándolo con los Estados Unidos. Como todo en esta vida, que España sea un país pobre o no, va a depender de con quién nos comparemos, por eso he decidido compararnos con Estados Unidos, ya que siempre se piensa que la hierba del vecino es más verde, y Estados Unidos tiene mucho marketing, tiene mucho Hollywood, y todo parece que ahí todo sea perfecto y que todo el mundo ahí tenga muchísimo dinero, tenga salarios altísimos. Entonces, bueno, sin ningún tipo de objetivo he intentado hacer este vídeo, y la verdad es que me han sorprendido cosas de las que he podido aprender tras realizar este análisis, y nada, espero que os resulte útil todo lo que podamos aprender de ello. En primer lugar, vamos a comparar los salarios. No vamos a utilizar la media, sino la mediana, porque la media utiliza los extremos, y si utilizamos los extremos, realmente las cifras que obtenemos no son realmente representativas, por eso la mediana es mucho mejor para este tipo de cálculos, así que todo lo que veas, tanto en salarios como en riqueza media, vamos a estar utilizando medianas. En este sentido, Estados Unidos tiene una cifra, un salario, en cuanto a mediana se refiere, de 40.000 dólares. Esto es el doble exactamente que lo que percibe el español, que son 20.000 euros, aunque si ajustamos por tipo de cambio, estaríamos hablando de 24.500 dólares al cambio. Esto es un dato muy, muy general. Estamos comparando dos países, uno muy, muy grande, y otro que es bastante grande también, pero obviamente mucho más pequeño que Estados Unidos, con lo cual estos datos nos pueden dar una idea, un poco aproximada de la diferencia que hay entre países, o la riqueza entre países, pero realmente hay cosas que se nos escapan. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el poder adquisitivo, la paridad de poder adquisitivo. No es lo mismo vivir en Estados Unidos que vivir en España, pero tampoco es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Toledo, o que vivir en Badajoz, o que vivir en Jaén. Cada ciudad tiene un coste de vida, o cada país tiene un coste de vida, y por eso habría que ajustar mucho el coste de vida en función de donde estés viviendo. Por ejemplo, una persona que gane 20.000 euros en España, probablemente viva bastante justo en una ciudad como San Sebastián o Palma, pero viva bastante bien, o relativamente bien, al menos en una ciudad como Jaén o como Badajoz. Por eso no es solo lo que ganas, sino también dónde lo ganas, y esto es muy importante, porque muchas veces hay gente que emigra creyendo que va a obtener un nivel de vida mucho más alto, simplemente porque el salario, nominalmente hablando, es mucho más alto que el español, pero a veces su calidad de vida no siempre se ve aumentada en el sentido o en el incremento que supone su incremento salarial. Por ejemplo, 40.000 euros en España está considerado un muy buen salario, es el doble de la mediana, pero en cambio, si te vas a Nueva York, con ese salario realmente serías clase baja, realmente, oficialmente serías clase baja, con lo cual hay que tener en cuenta cuánto gana uno y sobre todo dónde lo está ganando para ver realmente el poder adquisitivo que tiene. Continuamos, como sabéis, realmente los ingresos poco nos dicen porque al final uno crea riqueza con el ahorro o la renta disponible, es decir, ingresos, menos gastos, todo lo que nos sobra es lo que destinamos al ahorro y ese ahorro es el que permite ir creciendo. Aquí quiero puntualizar una cosa, es cierto que como en Estados Unidos nominalmente los precios son más altos o los salarios son más altos, es cierto que un inversor que ahorre el mismo porcentaje que un español probablemente pueda acumular mucho más dinero por el tema o por el concepto del poder del interés compuesto. Dicho esto, vamos a ver la riqueza neta de estos dos países. Recuerda, la riqueza neta es el total de activos, es decir, propiedades, acciones, bonos, efectivo, todo lo que tengas, oro o plata, todo lo que tengas de valor menos las deudas. Eso es la riqueza neta o el patrimonio neto. Como es la riqueza neta de los hogares españoles, es bastante inferior a la riqueza neta de los americanos en todos sus segmentos. Sí es cierto que no todos los segmentos tienen la misma diferencia y como vemos, en España el gran problema es la gente de menos de 35 años donde la diferencia es bastante alta, como puedes ver, en un 162%. Pero lo cierto es que aquí no estamos comparando manzanas con manzanas porque hay que ajustar por poder adquisitivo. Me ha costado encontrar información fiable para poder hacer el cálculo, pero finalmente encontré una web bastante importante donde, como puedes ver, Estados Unidos se calcula que es un 34,46% más caro de media que España. Simplemente para que veáis un ejemplo, podéis comparar distintos alimentos. Podemos ver que el arroz es muchísimo más caro en Estados Unidos, un 230% más. O, por ejemplo, las manzanas, el doble de caras, como también son los tomates y el agua, por ejemplo. Como veis hay grandes diferencias en ciertas cosas, estos son solo alimentos, pero bueno, como veis es prácticamente un 35% más caro vivir en Estados Unidos si tenemos en cuenta los precios al consumo y el alquiler. Cuando ajustamos por poder adquisitivo vemos que la diferencia de riqueza neta no es tan grande entre los hogares españoles y los americanos, de hecho, entre los 35 y los 74 años la diferencia es bastante mínima, en un segmento es incluso inferior. Pero sigue llamando la atención lo mal parados que han estado los jóvenes españoles, los millennials y generaciones más jóvenes. Y ahora voy a tratar de explicar principalmente por qué esto ha ocurrido y por qué, por ejemplo, hace 15 años esta generación de menos de 35 era mucho más rica y ahora ya no lo es. Como veis la diferencia es muy muy grande y se explica en parte porque la generación de más de 35 años mucha gente pudo comprar vivienda antes del año 2000 y obviamente esto les ha ayudado mucho a acumular riqueza. Además ha habido mucha depreciación, hubo cambio de divisas, con lo cual se aprovecharon de la inflación también que hubo y generalmente estas personas, aunque fuesen clases medias, han podido acumular cierta riqueza en forma de propiedades. Además estas personas que no fueron despedidas durante la crisis de 2008 han conseguido mantener salarios muy por encima de los salarios de mercado hoy por hoy. Es decir, están disfrutando salarios en ocasiones del doble de lo que cobrarían hoy si fuesen despedidos. Obviamente esto implica que tienen una mayor renta disponible, que pueden ahorrar y que pueden invertir más que las generaciones que se han ido incorporando en los últimos años. Las razones principales que explican entonces que los más jóvenes tengan cada vez menos, como puedes ver en la primera gráfica, es que cada vez hay menos personas que tienen vivienda en propiedad en España. El descenso ha sido muy muy fuerte, estamos hablando de un 60% a poco más de un 35%. Esta cifra se ha desplomado y como ya he comentado, la riqueza española está muy basada en el ladrillo y este es el primer punto por el que no han podido acumular tanta riqueza como otras generaciones. La segunda razón es que los ingresos para aquellos que tienen suerte de conseguir trabajo a tiempo completo son bastante bajos. En general no superan 18.000 euros y con 18.000 euros, en función de la ciudad donde vivas, es bastante difícil acumular riqueza si no vives con tus padres y actúas de forma responsable y generalmente la gente que se independiza no tiene mucha renta para poder ahorrar y dedicar a la inversión. Y la tercera razón es que ha habido un cambio de preferencias hacia el alquiler, en parte obligadas, pero en parte también por un estilo de vida. Hay gente joven que prefiere vivir en zonas que son más de moda o que están mejor, pero que obviamente no pueden permitirse comprar, con lo cual se mudan esas zonas que son de alquileres bastante altos y de esta forma obviamente se ven penalizados porque no pueden ahorrar prácticamente nada. Hay gente a lo mejor que sí que podría ahorrar para tener una entrada, pero decide vivir de alquiler porque prefiere vivir el presente y esto es algo que caracteriza mucho a las generaciones más jóvenes, vivir más el presente y no como los padres de aplazar todo muchísimo. Y lo que esto tiene como consecuencia es obviamente que viven una buena vida cuando son jóvenes en teoría, pero que luego conforme se van haciendo más mayores se dan cuenta de que no han acumulado mucha riqueza. Hay que tener en cuenta que estas tablas que hemos visto comparativas entre Estados Unidos y España son datos de dos países muy grandes, con lo cual no hay que tomarse estos datos como super fiables porque, por ejemplo, una persona de Madrid que se vaya a vivir a Cleveland con el salario de Madrid probablemente viva igual o incluso mejor, ya que Cleveland es una de las ciudades más baratas donde vivir en cuanto a precio de la propiedad o alquiler. Pero si esta misma persona se fuese a San José de California, probablemente no podría ni pagar el alquiler de la vivienda. Con lo cual, estos datos que hemos visto son generalizaciones, son datos medios que realmente nos dan una idea muy general, pero al final hay muchas particularidades en función de la localidad donde tú ingreses y estés viviendo. De hecho, como puedes ver, el estado de California, Hawaii, Oregon y Washington es bastante, bastante caro, mucho más caro que la media americana y de hecho puedes ver lo contrario también. En estados como Michigan u Ohio puedes ver que el precio de la propiedad es mucho más barato que la media americana. Por eso hay que siempre tener en cuenta que estamos hablando de datos medios. Volviendo al tema de los jóvenes, el 62% de los millennials viven todavía en casa. Es un porcentaje muy alto y esto se explica por todas las razones que acabo de comentar. Además, tiene un acceso al empleo bastante, bastante complicado y, además, aquellos que logran obtener un trabajo a tiempo completo tienen salarios bastante precarios o contratos bastante precarios y mucha gente no trabaja 40 horas. En cambio, en Estados Unidos la situación es bastante mejor, aunque el desempleo ha aumentado por el COVID, como puedes ver en el gráfico. Lo cierto es que estaba por debajo del 5% para los millennials y, eso sí, para la generación Z, la más joven, algo más alto, cerca del 9%. Pero lo cierto es que acceder a un trabajo en Estados Unidos es mucho más fácil. También es cierto que las leyes son distintas, el trabajo está menos protegido y hay mucha más flexibilidad, con lo cual conseguir trabajo no es tan complicado. Pero lo cierto es que, según mis investigaciones, en los últimos 20 años la gente en Estados Unidos no ha ganado poder adquisitivo real con sus salarios, lo cual es un gran problema para la gente más joven, ya que esta gente tiene grandes problemas para acceder a la vivienda también. Y eso que en Estados Unidos, generalmente, con un 5% de entrada puedes acceder a una vivienda. Así pues, el desempleo juvenil en España triplica prácticamente el que vemos para los americanos. Y, eso sí, los americanos tienen el problema de que de media acumulan 30.000 euros de deuda cuando acaban la universidad. Y eso está provocando que en los últimos años muchos americanos tengan que volver a sus casas para intentar recuperarse y amortizar esa deuda antes de empezar a poder construir un mínimo de riqueza para poder mudarse. Es decir, la situación en Estados Unidos también ha empeorado porque los salarios que obtienen la mayoría de los trabajadores, es decir, la clase más media, no son bastante altos y por eso tienen bastantes problemas también para independizarse. Esta deuda estudiantil o lo que llaman la burbuja de los student loans es bastante importante. Es un problema bastante importante. Se habla hasta de un perdón de toda esa deuda que deben los estudiantes. No sé cómo lo harán al final, pero realmente es un problema de país y es algo que preocupa mucho a los padres y, obviamente, a los estudiantes que están inmersos en una gran deuda antes de empezar ni siquiera a ingresar ni un dólar. Algo muy importante que he visto de este análisis, que ya obviamente lo sabía un poco de forma aproximada, pero cuando me he puesto a ver datos más concretos me ha llamado bastante la atención y he llegado a la conclusión de que Estados Unidos es un país que es muy bueno para gente que tiene perfiles muy altos. Es decir, para médicos, abogados, economistas, dentistas... Para ese tipo de profesionales nada tiene que ver España con Estados Unidos. En términos reales, el poder adquisitivo de este tipo de perfiles es mucho más alto que el que tiene aquí el equivalente en España. Por ejemplo, un ingeniero puede ganar dos o tres veces más de lo que gana aquí un ingeniero, un economista, abogado o dentista puede ganar cuatro o cinco veces más de lo que gana aquí un equivalente y si hablamos de médicos, lo mismo cinco o seis veces más de lo que gana un médico aquí. De hecho, me puse a buscar el diferencial o el múltiplo que había entre un cajero de supermercado de Walmart y lo comparé con un cajero de Mercadona y además cogí los salarios medios de los médicos y la diferencia es que de media en España un médico gana tres veces más que un cajero de supermercado, pero en cambio en Estados Unidos un médico gana diez veces más que un cajero. Está claro que son sistemas totalmente distintos y que, por ejemplo, la preparación de la abogacía o de la medicina es muy muy cara y no tiene mucho que ver con lo español, pero podemos observar claramente que ahí las clases más altas realmente tienen un poder adquisitivo mucho más alto que lo que ocurriría en España. Sin embargo, la diferencia para perfiles más medios y bajos no es tan alta y de hecho en general la gente tiene problemas para llegar a fin de mes, tiene mucha deuda y en general la cosa no es tan tan rosa como se pinta en las películas o lo que la gente pueda pensar cuando viaja a Manhattan o a San Diego, por ejemplo. Lo cierto es que el panorama para la gente más joven, menos cualificada, va a ser bastante complicado, pero va a ser un tema global, no solo un tema de España y lo vamos a ver con esta generación que trabaja, pero se considera como pobre porque realmente no tiene suficientes ingresos para llevar la vida que pudieran haber llevado sus padres en el pasado. Lo cierto es que el teletrabajo puede ser una solución, esperemos que se popularicen más, ya que así la gente podrá decidir dónde quiera vivir y de esta forma pueda percibir un ingreso normal o incluso bueno, pero mudarse a zonas donde sea más barato vivir y eso no les impide acceder a un puesto de trabajo. Resumiendo, las comparativas entre países no son nada fáciles, hay mucha desigualdad en todos los países y a nivel global, recordemos que el top 1% tiene el 50% de la riqueza y el otro 99% se reparte la mitad restante. Y nada, esto es todo por hoy, espero que tengáis un buen domingo y recordad siempre, invertid con sentido.